El Ayuntamiento de Torremolinos ha sacado a licitación el servicio de salvamento y socorrismo para las playas de la localidad, un servicio para la temporada 2020-2021 que se compone del servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo, primeros auxilios, asistencia sanitaria, transporte sanitario y atención al baño asistido en nuestro litoral. Hasta el próximo 11 de marzo se pueden presentar las diferentes ofertas para el valor estimado del contrato de 731.623 euros, como ha avanzado la concejala de playas Maribel Baeza. Siete kilómetros de litoral que a partir de la Semana Santa comienza con su gran actividad turística y especialmente los meses de verano, fechas en las que este servicio se pone en marcha. Por tanto, un pliego de condiciones del servicio que han de tener cubiertas las zonas de playa de La Carihuela, El Bajondillo, Playa Mar y Los Álamos, con la correspondiente vigilancia de zonas de baño, al objeto de atender cualquier incidencia, ya sea de búsqueda, rescate y evacuación de víctimas en medio acuático o terrestre. Y por supuesto, la información y asesoramiento al ciudadano de los riesgos y precauciones derivados del mar.